Hola, vamos a aprender a ingresar a la Biblioteca Digital Magisterio desde la página del CRAI de la Universidad de Santo Tomás. En la página del CRAI vamos a buscar el logo de Editorial Magisterio, le damos clic, nos va a solicitar el usuario y la contraseña que usualmente usamos para ingresar a los recursos de la universidad, damos clic en acceder y ya estamos listos para consultar una muy robusta fuente de bibliografía sobre educación y pedagogía.